Tú en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca Hace que se mueva mi duda sobre ti Lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar que me haces sentir He abierto mis ojos, cantenando mis celos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas loca 90 minutos no puedes traer el amor Pídeme más ¡Qué bonito!